...y nuestro amor por la sociedad, quedando esta muestra de cariño. Quiero darle el micrófono a la doctora para que también nos pueda dirigir algunas palabras y que nos dé ya de manera más específica en dónde se puede hacer esta transformación o esta donación de la doctora. Gracias, buenos días. Primero que nada, invitarlos a que acudan ustedes al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Generalmente, lo único que requerimos es que las personas que acudan sean sanos, tengan una identificación oficial y el proceso es aproximadamente un promedio de dos horas. De una donación de sangre, ustedes pueden salvar la vida de cuatro personas. ¿Por qué? Porque de esa unidad se extrae concentrados en el hospital, se extraen plaquetas, lo que son factores de coagulación y plasma. Por eso es que podemos salvar la vida de cuatro personas.